Bien, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, visitando Bechadero en una recorrida por el interior del país, digamos así. El interior es más profundo, hicimos 100 localidades, ahora empezamos la segunda vuelta. Yo quiero ser el presidente también de los Pagos Chicos, de comprometerme con los Pagos Chicos. Yo siento que soy el mejor candidato, más preparado, habiendo estado en cada una de las localidades, habiendo compartido lo que hicimos en estos cuatro años de gobierno y sobre todo lo que vamos a hacer para adelante. O a qué le pareció con la caravana y la tormenta al mismo tiempo, ¿no? ¡Pah! Una caravana en medio de la lluvia, lo que había es mucho entusiasmo. Yo le dije, hoy ustedes son militantes de la esperanza y nosotros representamos eso hoy, la esperanza nacional de que este rumbo continúe, de no retroceder, de seguir el desarrollo, el camino del crecimiento, de las certezas, de la tranquilidad, de la paz. Y eso es muy importante. ¿La propuesta de campaña que más se basa en continuar lo que ya se hizo? Bueno, pero mejorado, ¿no? Siendo superador y podemos pensar en un segundo piso de transformaciones gracias a lo que hizo el crecimiento que dejó este gobierno.